Oh, 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 oh Siempre vas rodando en la vida y te ves tan decidida a buscar La luz que hay en todo, a cambiar El mundo a tu modo, sé muy bien que eres valiente Y luchas por lo que sientes en mi canción Siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar No sé a ver tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples para ti No hay nada imposible, sé muy bien que existe el momento Ser feliz, si importas ni tiempos, lograrás todo lo que intentes Porque en ti, estás ser valiente Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar No sé a ver tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a rebondar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y en lo que intentes podrás lograrlo siempre Conozco bien el valor que hay en ti Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar No quieres nada, no quieres nada Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a conocer, vas a despertar, vas a sentir, vas a preocupar Te lo quieres tan valiente y lo vas a alcanzar